hola queridos amigos bienvenidos a vuestro canal en esta ocasión vamos a ver cómo medir el cloro libre de forma precisa en nuestra instalación de agua potable para mí la forma más precisa es utilizar un analizador de cloro digital ya que el valor medido es más exacto en mi caso yo utilizo el analizador de cloro hana vamos a coger dos muestras del agua que queremos analizar y las llenaremos hasta la línea la primera muestra la he recogido antes y la segunda muestra la voy a recoger ahora mismo acompáñame y te muestro cómo lo hago siempre en juego un poco la cubeta por si queda algún pozo y tener una muestra más fiable como puedes observar lo he llenado hasta la línea que son 10 mililitros pues bien ahora ya tenemos dos muestras de agua una será la referencia y a la otra le aplicaremos los reactivos vamos a limpiar bien las cubetas ya que nuestro analizador de cloro hana compara la transparencia de las cubetas mediante la luz led y un fotómetro interno para medir la cantidad de luz que absorbe la muestra el proceso es bastante sencillo primero introducimos la cubeta sólo con agua pulsamos el botón para encender y el mensaje c1 nos indicará que ya está listo para medir la referencia o valor cero pulsaremos de nuevo el botón con la muestra dentro para que realice la calibración a cero podemos aprovechar de mientras para agregar en nuestra segunda cubeta tres gotas de cada reactivo el h i 701 a y el h i 701 b cerramos y mezclamos bien nuestra cubeta y nos aseguraremos de que esté bien seca la superficie para evitar reflejos y es ahora cuando nuestro analizador de cloro hana ya nos está escribiendo el mensaje c2 es en este momento cuando introducimos la muestra de agua con los reactivos y pulsamos el botón de esta manera el analizador de cloro digital hana puede convertir la cantidad de luz absorbida en una lectura precisa de la cantidad de cloro presente en nuestra muestra de agua esta precisión es muy útil a la hora de calibrar por ejemplo un equipo de medición de cloro en continuo como de esta instalación te voy a dejar un enlace práctico para que puedas ver paso a paso como realizó la calibración de un analizador de cloro en continuo y bueno amigos muchas gracias por llegar a este punto del vídeo si os ha gustado el vídeo darle like compartir y suscribiros que es gratis y así crecer juntos aquí en vuestro canal un abrazo amigos ser felices y hasta el próximo vídeo